La estrella del norte guía mis pasos y así me protege. La estrella del norte guía mis pasos y así me protege. La estrella del norte guía mis pasos y así me protege. La estrella del norte guía mis pasos y así me protege. ¡Qué bonito, pierdo! 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 Para mí y yo, yo compraría un beso, robado de tu labio, viña a precio de oro. Yo compraría si pudiera la paz, aunque a cambio al pagar, me cobrasen la vida. Lentería, la frontera, la bandera, a cambio de nada, volvente, lentería. A todo aquel que nació con alma de inscripción, lobo traje una sola gana, baila solo, brujo y frío. Ay, si pudiera vender esos celdos con corpada, que han nació para abrir a los hombres o extrañar. Y si pudiera descargar, un carito de la luna, para poder guiar, igual que un paro, alegrinante la oscuridad. Por vender el mistería, sin pensar ni jugarlo, por no ver a más niños muriendo de hambre, me comía el alma al diablo. No voy a negar lo que dicen todos, que con los vikingos nos parecemos mucho a los toros. No voy a negar lo que dicen todos, que con los vikingos nos parecemos mucho a los toros. No voy a negar lo que dicen todos, que con los vikingos nos parecemos mucho a los toros. Al ataque guerreros desde la barra mitad cerveza, también tenemos fama de ser muy buenos compitadores. De buenos navegantes y que luceamos hasta morir, llegamos a este pueblo pensando que eran los primeros. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.